Bueno, pues ahora veis que voy a hacer unos aparejos para la chuba con acero y me acuerdo que se hace que tuve ahí con el trino, que a cuenta de cuando vamos por esta zona de Alicante-Gurcia a pescar al subcasting, el problema que suponen las chubas cuando empiezan a alentar, que se lo comen todo, le tiran todo tipo de dedo y lo parten todo, se llevan nuestras gametas, nuestras líneas, nuestros plomos, nuestros alzones, etc. Entonces me ocurrió comentarle una cosa, de que podía probar a meter una caña perdida para que si en el caso de que eso sucediese, tener una opción a capturar una. Digo perdida porque puede ser una pesca muy porrera, puede ser un gran acierto. Entonces, para luego, tendremos que tener preparado una especie de pequeño aparejo que voy a comentar aquí para que lo veáis, por si alguno me interesa preparárselo de alguna manera. Para esto vamos a necesitar acero de 60 libras, mínimo, mínimo, porque son bichos de gran fuerza y de buena dentadura. Anzuelos, más o menos de 60, 70, 50, 40, etc. Si le decimos que le vamos a poner el pequeño y optamos por poner algo más pequeño. Mínimo, mínimo, mínimo para mí, sería meterlo esto, ¿vale? Un 2-0. Siempre con ojal, con arilla, ¿vale? Porque para ello vamos a usar acero y el voltaje, si no, sería bastante más complicado. No da mucha más pega, pero luego podría partir de acero. Bueno, el caso es que ya tenemos nuestras cañas de subcasting echadas con nuestra tita o lo que queramos, ¿no? Y hemos tenido ya el problemita. Y decimos, pues llevo una sardina. Llevo una sardina, o mejor aún, como se dice, hay pesca con vivo y hay pesca con muerto, aunque suena a cachondeo. Pero la pesca con muerto consiste en una especie inventa que se llama Draco, ¿vale? En el cual se enchufa un pescado muerto, que lleva una especie de plomo con tapón que se le pone en la boca, bueno, ya, y con un acero que la atraviesa le sale y se le queda la potera atrás. ¿Vale? Pero bueno, más o menos de ahí se puede sacar la idea para hacer este pequeño aparejo. Deberíamos de haber montado de casa esto. Cortaríamos una tira de más o menos, yo que sé, 20 centímetros. Las voy a dar en una sardina, una lacha, etcétera. Pasaríamos el acero por el hojal del anzuelo. Y coltaremos estos tubillos de apriete. Estos tubillos de apriete para hacerlos los vendrán en cualquier tienda, ¿vale? Para hacer 60 libras, 2,0. ¿Vale? O un 1,8 también nos valdría. Lo introducimos por aquí. Pillamos. La otra punta ya hemos doblado el terminal, ¿vale? De modo que cuando apretemos se nos quede ahí una pequeña gaza. Una pequeña gaza y el anzuelo se nos queda ahí. Esto es seguro, ¿eh? Esto bien apretado no nos va a dar ningún problema, no se va a escapar ni nada. ¿De acuerdo? Un buen apretado con una ligate. Y nos viene sobrado. Cortamos el resto. ¿Vale? Y esto deberíamos de llevar montado. Un par de ellos, por ejemplo, para facilitarnos luego el montaje en la playa. Aquí podemos sustituir esto. ¿Vale? Este anzuelo lo podemos sustituir por una potera, bien de este tipo. El problema de estas poteras es que las chobas, es que las mastican, es que se las comen. Las parten, las desazgo y las doblan. Entonces ya tendríamos que irnos a una potera reforzada. Y esto ya es una animalada. Para una sardina, la verdad es que la sardina se le queda entre los dientas de la potera. ¿Eh? Pero bueno, yo estas las uso para cuando meto ya muscoles de medio kilo. Vamos a suponer que con el anzuelo no nos vale. Eso es la leída de cada uno. Si le va a meter una potera de estas, pues tenemos la potera aquí abajo. ¿De acuerdo? Tenemos una opción, que sería meterle pescado de pescadería. No es recomendable. Sí que es recomendable porque es un cebo de olor, atrayente, pero no es recomendable para lanzar. Porque tú cuando estás pescando en una playa, estás a surcasting, realmente la choba te está rompiendo las líneas donde tú lanzas, que es lejos. Tenemos que conseguir sacar distancia. No nos vale lanzar a 30 metros. ¿Vale? No haríamos nada. Lo suyo para mí lo recomendable sería coger un pez muerto, que se llama. ¿Vale? Pero no pescadería. Si aún ha sacado un mabre, por ejemplo. ¿Vale? Ha sacado un mabre y sería ideal. Le meteríamos la punta del acero por el chochuelo al mabre. Y se lo sacaríamos por la boca. De tal manera que se nos quedaría el mabrecico. O un jurel, por ejemplo, que sería perfecto el jurel. Es mortal para eso. ¿Vale? Deberíamos dejar esto en el chochuelo, en la parte de atrás, en la cola, porque la choba es donde ataca siempre, ataca por la cola. Y aquí afuera, esto, la punta que saliese por la boca. ¿De acuerdo? Pero vamos a imaginar que tenemos el pescado ya aquí metido. Simplemente. ¿Qué nudo vamos a hacer para continuar la gameta? Tenemos un 06, un 08, me da igual. Vamos a hacer un nudo de aguante. Y vamos a hacer un nudo all rail. El pescado yo recomiendo que ya lo esté pasado. Pero bueno, si a alguno se le complica mucho la cosa, que lo haga el nudo y después le pasas por el nylon y por el pescado. Lo que pasa es que el nudo luego se quedará un poquito globo. ¿Vale? Esto es así de sencillo. Le vamos a doblar la punta. Sin llegar a arreglar demasiado. Le vamos a hacer una pequeña coca en la punta del acero. ¿Vale? Este polir dos materiales diferentes para mí es el mejor mundo que hay. Esto es lo que tenemos que hacer. No sé, ya siento yo que se vea algo. Sujetamos así la punta. Así, los dos dedos. ¿Vale? Cogemos el nylon. La punta del nylon. Y en el mismo sentido que lo introduzcamos, lo tendremos que sacar luego. Lo pasamos por el ojal que hemos hecho. ¿De acuerdo? Tiramos un poco. Hacemos una coca. Y la sujetamos con el dedo. Con el mismo modo que estamos sujetando las dos puntas de acero. Estiramos. ¿Vale? Que nos quede un buen rabito sobrante para hacer la maniobra. Por lo menos 10 o 15 centímetros. Y empezamos sin soltar. No tenemos que soltar ninguna de las cuatro puntas. ¿Vale? Empezamos a enroscar. A ver. A ver si me coloco de alguna manera para que se vea bien. ¿Vale? Empezamos a darle vueltas así. Esto es un poco complicadillo al principio. Pero vamos. Tendremos que ir pillando las dos puntas de acero. Más el hilo de nylon que le hemos pasado por dentro con el mismo. Yo sé que es un poco lioso, pero en realidad este nudo es muy sencillo. Lo podéis ver en internet en cualquier lado. Y este nudo no implica ningún problema hacerlo en la misma playa o donde sea. ¿Vale? Empezamos unas ocho o diez vueltas, más o menos. Yo ahora voy a parar ya porque hay el portal para hacer la muestra. Entonces, ahora mismo lo tengo sujeto. ¿De acuerdo? Si le hemos metido la punta al empezar de aquí para allá. Ahora la punta la tenemos que sacar de allá para acá. ¿De acuerdo? De manera que se queden los dos hilos en el mismo sentido. Ahora sí. Cogemos y estiramos un poco de la punta. A ver, esta de aquí. Estiramos un poco. Cuando se cierra la gafada atrás, tiramos de la otra. Se nos queda esto. ¿Vale? Ayudaros de, no sé, por ejemplo, para no clavaros al alzuelo, que esto es muy importante. Donde lo llevo en la noche aquí mismo y estiro. Y ese nos va el nudo por raíz o para atrás. ¿Vale? Ahora, la punta que no nos vale, la que vamos a cortar, la del sobrante, lo suyo para que apriete bien este nudo, sería cogerla con un alicate y estirarle suavemente porque te puedes pasar vuestros nylon al fin y al cabo. ¿Vale? Y que se quede bien apetárico. Cogemos los dos cabos otra vez y le pegamos otro tirón. ¿De acuerdo? Este nudo ya puede tirar el bicho que quiera tirar, que no lo va a partir nunca jamás. ¿Vale? Cortamos los sobrantes, la puntica de nylon, perdón, de acero, y la puntica de nylon, sin rapar, simplemente, no pasa nada porque nos queda en punto. No estamos hablando de pescados muy finos, son un poco rústicos. Y ese es el nudo. ¿Vale? Por eso os comentaba de meter el pescado primero, porque el nudo es bastante gordo y eso, pasando por dentro del pescado, le vas a quedar por la mitad de las tripas afuera. Y tampoco se trata de que esté un poco bien presentado, no queremos hacer una cochinería. ¿Vale? Luego hay un sistema que de alguna manera hay gente que utiliza con un cable fino, como por ejemplo puede ser un hilo de telefónica, de esos de monofilamento, de cobre, ¿vale? Atado en la gaza esta de aquí, varias vueltecitas, y le pasan al mabre o al pescado que pongamos por los ojos, varias veces, una especie de atado a la cabeza del pescado, para que cuando lancemos, aguante que arriba, no se hunda para abajo y se descarre todo el pescado. Ya os digo que es lo que más aguanta, eso puede aguantar un lance bastante bueno. Si alguno es capaz de lanzar 100 metros con un cebo grande, ese pescado lo aguantará. Alá, ya metes una sardina, ya sabes lo que te toca. Eso, probablemente a la mitad, si no la atas bien licrado, o pones media sardina nada más, o media caballa, cuando lances y da esparramada. Esta es la historia, ¿vale? Si tenéis ataque, yo creo que con esto la sacaréis del agua. Si os entra, claro. Ya está, ¿no? Se me había ocurrido por si alguno... Lo comenté continuo el otro día y esto es lo que yo haría. Por ejemplo, si tengo ese problema, yo como voy a buscarla es porque tengo rapalejo. Pero vamos, que si voy a surcasting y aparecen por allí, anda que tardo en montar una cosa de estas. Y a triunfar. A ver si alguno lo prueba y dice, pues chicos, chapo. Venga, un saludo.